Service Worker es la tecnología con la cual puedes crear aplicaciones web que no necesiten el internet, aplicaciones web offline. Service Worker funciona como un próximo, un intermediario entre el navegador y tu servidor, de tal manera que tú puedes, tienes más control sobre cómo se responden las peticiones que el navegador hace a tu servidor. Uno de los usos más interesantes de Service Worker es acelerar la velocidad con la cual carga tu sitio web. Imagina que tanto tu hoja de estilos como tus javascript los guardas dentro del caché del navegador y cada vez que el navegador está intentando hacer una petición por esos archivos, el Service Worker la intercepta y en lugar de ir hasta el servidor, las busca en el caché de tu navegador y las entrega. De tal manera que está ahorrando dos peticiones a tu servidor y naturalmente el tiempo de respuesta de tu servidor y el tiempo en el que se tardan en enviar los archivos entre el servidor y tu navegador. Ese es solo uno de los casos de uso de Service Worker. Mucha gente también lo está utilizando para responder cuando el puente o la conexión entre el navegador y el servidor están rotos. Cuando el navegador intenta acceder a tu página web y ve que no hay internet y entonces no puede hacer la conexión a tu servidor, Service Worker te ofrece la posibilidad de que tú respondas de distintas formas a esos casos. Por ejemplo, ofreciendo una versión de tu aplicación web para usuarios que no tengan internet. Las posibilidades son muy grandes y hay mucha gente que coincide en que las aplicaciones web progresivas o las progressive web apps son lo que Responsive Design fue hace años. Es decir, ahorita estamos adoptando las tecnologías. Muchas aplicaciones como Twitter, Google, Google Drive, Google Inbox de Google y otras están utilizando Service Workers. Para poder ofrecer una experiencia que no necesite el internet. WhatsApp es otra de esas aplicaciones que, aunque funcionan en web, tienen utilidad cuando el internet no está disponible. Aprende esa tecnología en el curso de desarrollo Frontend que tenemos en Código Facilito. Ahí estamos explicando cómo crear una aplicación web que pueda funcionar y dar respuesta cuando no hay internet. Nos vemos en el curso.